... Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires porque se presentaron a los nuevos ministros del Gabinete de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El relanzamiento de la gestión con funcionarios en la ciudad de La Plata. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó jura a los nuevos funcionarios que integrarán el gabinete de la provincia de Buenos Aires. El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno aquí en la ciudad de La Plata. En esta oportunidad el gobernador aprovechó para agradecerle a cada uno de los legisladores que votaron la ley del presupuesto para la provincia. Para mí es realmente una ocasión para celebrar que nuestra provincia tenga presupuesto, que nuestra provincia tenga su ley tributaria, que nuestra provincia tenga la ley impositiva, que haya votado la ley de ministerios que nos permitió hacer estos nombramientos. El ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, asumió el frente de la Dirección General de Cultura y Educación. Al finalizar el acto, Sileoni se refirió a los desafíos y a la relación con los gremios docentes. Hoy viene un tiempo de mucha territorialidad, de estar muy cerca de las comunidades y de poner en el centro de nuestras obsesiones, diría, el aprendizaje, el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, la enseñanza de la lengua, la enseñanza de la escritura, quizá pensar otro secundario que tenga algún elemento más que pueda atraer a algunos chicos y chicas que este secundario no los invita, un secundario con mayor presencia de algunas cuestiones del trabajo, de oficios. Un tiempo para escuchar a los jóvenes, también queremos generar una línea de escucha a los jóvenes, un tiempo donde vamos a poner en el centro de la educación sexual integral, donde vamos a continuar el enorme esfuerzo que está haciendo la provincia en construcción de escuelas. La provincia está llevando adelante un programa casi inédito en materia de construcción de escuelas. Tenemos una afinidad con muchos de los gremios respecto de la sociedad y de la escuela que queremos construir. Y el gobernador ha dado una muestra también de mucha inteligencia política. Hace dos años que la provincia no pasa por esas angustias estacionales que todos recordamos de febrero o marzo, 2020 y 2021 hubo acuerdo paritario y empezaron las clases como debían empezarse en la provincia, que es empezar. Y ocurrirá esto el año que viene, ocurrirá en el 2023. Gracias. 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 Gracias.